Seguimos disfrutando Vamos José, ya no, díselo, díselo Qué suerte que a mí yo no sufro, me lloro, mi vida era desgracia Por esa mujer mala, mi cuento tiempo he sufrido, pero no es distinto Hoy quiero gritar, feliz y feliz, para que tú lo matas, yo tengo mi amor Tú tienes tu amor, yo tengo miedo, si ahora te lloras, nada tengo que ver Pues tú tienes la culpa, hoy te toca sufrir Para Gabriela, Alvendra, y Wendy, Carlos, y Vanessa Qué suerte que alivio, ya no sufro, me lloro, mi vida era desgracia Por esa mujer mala, cuánto tiempo he sufrido, pero no es distinto Hoy quiero gritar, que yo soy feliz, para que tú lo matas, yo tengo mi amor Tú tienes tu amor, yo tengo mi amor Y ahora tú lloras, nada tengo que ver, pues tú tienes la culpa, hoy te toca sufrir Y ahora tú lloras, nada tengo que ver, pues tú tienes la culpa, hoy te toca sufrir Y ahora tú lloras, nada tengo que ver, pues tú tienes la culpa, hoy te toca sufrir ¡Ay, ya son los Jani de Ñaña en vivo y en directo!